Hola, mi nombre es Evelyn Morfin y soy médico veterinario, trabajo en la Veterinaria Bahía y bueno, mi tema o lo que les quiero platicar es un poquito acerca de la nutrición en caninos. Es un tema muy importante y a la vez interesante, en especial cuando adquirimos una mascota. Ya sea un cachorro, ya sea un perro que se adoptó ya adulto, es muy importante tener en cuenta ese tema. La razón es simplemente, desde que adoptamos a un cachorro o iniciamos a cuidar a ese cachorro que adoptamos o perro adulto que adoptamos, es importante decidir qué alimentación y qué tipo de alimento le vamos a ofrecer. Al decir esto es importante considerar que tiene que ser un alimento balanceado, tiene que ser un alimento que le provea ya sea cachorro o adulto, dependiendo de la etapa o la edad que tenga, las necesidades calóricas adecuadas. Por ejemplo, hay ciertas marcas que tenemos en el mercado, por lo tanto al saber que hay distintas marcas que son fáciles de conseguir, debemos de saber qué pautas debemos considerar para poder elegir el mejor alimento. Hay alimentos estándares que conservan lo más básico o el alimento debe ser lo más básico para que un paciente pueda sobrevivir o pueda tener una calidad de vida adecuada. Lo ideal es considerar un alimento premium. Aquel alimento premium es el que le va a proveer a la mascota un alto porcentaje de digestibilidad. La digestibilidad en un alimento le va a dar al paciente los nutrientes necesarios para poderse desarrollar o poder mantener, digamos, una actividad física adecuada. En el caso de los pacientes que ya son adultos, que ya tienen mayor actividad física, aquellos que también ya están viejitos, que requieren menor cantidad de la mejor energía, todo eso es importante, ¿no?, a considerar. Entonces, el alimento que debemos elegir siempre debe ser un alimento que tenga aproximadamente un 80 o 90 por ciento de digestibilidad en sus ingredientes. ¿Quién nos puede ayudar a elegir este alimento o cómo podemos saber qué alimento tiene esa capacidad de digestibilidad? Pues simplemente un médico veterinario, ¿no? Ustedes pueden acercarse y nosotros con gusto les podemos ayudar a elegir y explicarles la razón de, básicamente, cuál es la proteína o cuál es el porcentaje de proteína, de carbohidratos, de lípidos que debe adoptar ya sea un cachorro, un paciente adulto o un paciente geriátrico. Otra cosa importante es, ya que tenemos un alimento, ya que tenemos una ración en un paciente, dependiendo de la etapa de vida en la que esté, siempre hay que tener una observación de la condición corporal de nuestro perro. La condición corporal nos habla simplemente del estado de nutrición, también porque un paciente puede generar obesidad cuando se le sobrealimenta y cuando no tiene una actividad física adecuada, ¿no? O puede caer en la desnutrición si nosotros consideramos que la cantidad de alimento es menor o que el paciente no la está consumiendo, ¿no? Entonces, todo eso es importante y se puede detectar desde casa. La condición corporal, básicamente, es muy sencillo de reconocer, debido a que podemos simplemente observar a nuestro perro por los lados y por encima, y esto nos va a dar ciertas pautas que podemos considerar. La cintura, por ejemplo, es uno de ellos. Depende mucho también de la raza del perro, pero la mayoría de los perros deben de tener una cintura ligeramente marcada, no debe de perderse esa ligera cintura que se observa y no deben de generar depósitos de grasa, ¿no? Los depósitos de grasa los podemos ver en la parte frontal, en lo que es como el pecho, en las caderas o lo que equivale a donde se encuentra el hueso de la cadera y no deben de sobrepasar en algunas ocasiones ciertos rangos de peso. Sin embargo, eso es un poquito difícil de determinar por un propietario. Para ese tipo de situaciones, ustedes pueden acercarse con un médico veterinario y les podemos ayudar, ¿no?, a establecer la condición corporal de su perro y de esa manera identificar si hay algún problema de salud, ya sea obesidad, ya sea un paciente que pueda desarrollar un problema hormonal, por ejemplo, hipotiroidismo, diabetes, básicamente, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante considerar la nutrición a nuestra mascota y cualquier duda que ustedes consideren tener, pues, acercarse con un profesional. Si ustedes quieren obtener más información acerca de una ración alimenticia o saber más acerca de la elección de un alimento, no deben acercarse con nosotros, que estamos para ayudarles y para atenderlos. Que tengan un excelente día y no dejen de ver nuestros videos.